Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Yo encima de ti, tú encima de mí